El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo de la información agropecuaria, lo decíamos hace minutos, nada más llegamos hasta Colonia Valdense, aquí en el departamento de Colonia, concretamente al club atlético de la localidad para ser testigos de estas elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche que comenzó allá por el mes de marzo a realizarse. No es habitual que se llegue al mes de noviembre, pero en definitiva se realizó en un año muy importante, indudablemente, y un momento muy particular para la lechería. Hablamos con Wilson Cabrera, productor del departamento de Florida, integrante de la Asociación Nacional de Productores de Leche, para justamente analizar lo que dejó esta jornada. La verdad que fue una elección muy complicada, muy complicada, porque ya pensando que desde marzo, que nosotros estábamos pronto para hacer esta asamblea con elecciones, tuvimos que irlo postergando, 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 y bueno, vinimos a parar ahora al 12 de noviembre, este, o sea que ocho meses después de haber empezado, intentado hacerla, este, así que fue un sacrificio para todos los muchachos que trabajaron en esta, ¿no?, sin ninguna duda. Fue muy comentada esta asamblea y estas elecciones, y bueno, por fin llegamos a buen término, este, se terminó bien las elecciones, que es como, porque este es prácticamente un clásico para la Asociación Nacional, y bueno, no ha habido ningún tipo de inconveniente, todo el mundo se ha portado como debe en la asamblea, así que, primero que nada, felicitar a todos los votantes de un lado y de otro, que se comportaron de una manera, este, de la manera que nos debemos portar, este, a veces viendo algunos otros ejemplos, uno, este, piensa que lo normal es lo otro, pero no, lo normal es esto, y bueno, y los productores de leche también no podían brindar otra imagen, como la que presentaron hoy, de bueno, de estar todos juntos, trabajando, este, en las elecciones, y terminar la elección y festejar los que ganaron, pero también los que perdieron, este, se comportaron de buena manera, y todo terminó bien, así que yo me alegro muchísimo de esta asamblea que parecía que podía ser un poco complicada. 15 titulares, 12 por el oficialismo, 3 por la oposición, ¿cómo se dirime ahora eso? Sí, es así, los titulares de la directiva de la Asociación Nacional son 15 personas, que se van a integrar 12 de la lista ganadora y 3 de la lista que entró en segundo lugar, y también los suplentes, exactamente igual, son 15 también, bueno, hay 12 titulares, digamos, de la lista ganadora y 3 por la lista que entró en segundo lugar. En las dos, tanto los titulares como los suplentes, se comparten las dos para trabajar y tener representatividad todos los productores del país. ¿Tu apreciación al ser alguien joven que asume ahora el frente de la Asociación Nacional de Productores de Derecho? Y bueno, la verdad que lo valoro muchísimo porque nosotros le pedimos a Leandro porque teníamos mucha esperanza en él, los que lo conocíamos de cerca, y bueno, la verdad que no nos defraudó porque él tomó esa responsabilidad, que no es fácil tomarla a la edad que él tiene, y con la empresa de él trabajando en la manera que está trabajando, tiene la suerte que tiene una familia que lo respalda muchísimo, y eso también fue lo que a él lo ayudó a tomar la decisión. Pero la verdad que ha tenido, ha sido la revelación. Nosotros esperábamos mucho de él, pero nos superó totalmente a todo lo que pensábamos. Pensar que está, muchos compañeros nos dijeron que nosotros teníamos una expectativa en una persona que todos conocíamos y que veíamos que tenía mucho futuro, pero estaba compitiendo con una persona de muchísimo más experiencia que él, y bueno, a pesar de todo eso, los productores prefirieron elegirlo a él y no se equivocaron. No se equivocaron porque hoy Leandro Galarraga recién empieza a hacerse conocer y el futuro de Leandro va a ser muy importante dentro de la lechería del Uruguay. Lo veo muy claro, un productor nato, trabajador, responsable, honrado, tiene todas las condiciones para llegar muy alto en lo que tiene que ver con la lechería nacional. Así que espero que crezca de esa manera, y bueno, gracias a la familia que lo respalda y nos permiten usufructuarle a él una parte de su tiempo para darle muchas horas que vamos a necesitar para el gremialismo de la lechería uruguaya. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Hacemos una breve pausa y en minuto nada más vamos a hablar con el doctor Carlos Torterolo, quien encabezaba la lista opositora opción 2021 y también vamos a hablar con el flamante presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche y quien asumirá en los próximos días el señor Leandro Galarraga, productor del departamento de Florida, quien encabezaba la lista ganadora, la lista 10. ¡Gracias!